Bueno, pues muy buenas a todos, soy Jaminator 9889, y os traigo aquí otro vídeo de cómo crecer en Youtube Pero bueno, como os podéis fijar, estamos con un mini portátil ¿Y por qué? Bueno, se me ha roto el cacharro este de aquí abajo del ordenador Ha explotado la fuente de alimentación otra vez Y bueno, me veo obligado a usar un ordenador así de... No de pancotilla, sino uno que no es el que yo uso en menudo Entonces vais a ver que voy a estar más inactivo en el canal de lo como solía estar Y los vídeos van a estar como, pues, menos preparados y cosas de esas Porque este es el potente y este es el otro Como veis, se ha conectado la pantalla de uno al otro Y bueno, vamos a colocar ya la cámara en su sitio Y vamos a empezar con la grabación Así está bien Bien, ¿y qué vamos a ver en el vídeo de hoy de cómo crecer en tu canal de Youtube? Pues ni nada más ni nada menos, los que estáis empezando Siempre se hace esto de... Oh, vamos a suscribirnos al canal de este O enviarle mensajes como locos psicópatas de... Suscríbete a mi canal o mira mi vídeo o no sé qué Mira, como os fijáis aquí, este vídeo le tendría que haber puesto el título Pero como se me ha estropeado el ordenador no se lo he podido cambiar Y aquí tendría que haber una miniatura de Road to Game Al tomar por culo con el ordenador De momento no habrá más vídeos, excepto los que estén programados Y bueno, ¿qué viene de este vídeo? Pues tiene que ver con suscripciones valiosas Pero en el sentido de crear asociaciones con tus suscriptores Esto puede ser, por ejemplo Hay un canal, por ejemplo este de aquí El de Lupule Que se puede decir que tenemos una especie de asociación Pero no firmada ni pastada Sino que uno ve los vídeos del otro Y el otro ve los vídeos del uno Esto es muy útil porque te asegura una reproducción Y ya se me ha petado el ordenador Esto te asegura una reproducción y un like Entonces, no tenéis que ser nerviosos En el sentido de que hay asociaciones, hay muchas asociaciones Pero Youtube debería recomendar Como veis estoy aquí Entonces, lo que os digo es Pues tenéis que encontrar algún canal Que sea grande Pero tampoco a lo bestia Que os pueda dar reproducciones O un like Y a cambio de que vosotros os lo deis Esto de enviarle mensajes A subliminales A Willrex o algo así como ¿Es un vídeo que te podría interesar? No, porque El Willrex recibe a día por lo menos Más de 5.000 mensajes por el estilo Y el Rubius ya no te cuento Entonces es muy complicado Esto consistiría Aumentan tus suscriptores Aumentan las reproducciones Y los administradores de vídeos da igual Así que bueno Es lo único que decir Buscar asociaciones de Youtube para crecer Es muy, muy eficaz Suscribiros a un canal Con su artículo Que él ayuda bastante a los demás A crecer O José Antonio Gómez Pereira Que también Tiene sus 8.000 suscriptores Comenta bastante los vídeos de los demás Pero también sube varios vídeos al día Entonces No os pongáis nerviosos Si veis que Con el que tenéis la asociación entre comillas No comenta uno de tus vídeos En el momento que los subes O dos días más tarde Puede ser que tenga algún problema De tipo personal O de trabajo O algo por el estilo Y no pueda dedicarle tanto tiempo a Youtube Así que bueno Más o menos Este es el tutorial de hoy Y lo próximo que vamos a ver Es como sacar el partido Al Youtube One Channel Que es el diseño Espero que os haya gustado el vídeo Like favoritos Y todo ese tema Un saludo Y nos vemos la próxima Hasta luego chavales ¡Gracias!